Gracias Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Amabel. Directo en directo, actualizamos la información que dimos a conocer más temprano acerca de esta intervención, este operativo, mega operativo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, el Ministerio Público y también la Contraloría contra esta banda criminal, los incorregibles, que de acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía se encargaban de desviar dinero que el Ministerio de Economía destinaba para distintas instituciones del Estado a través del CIAF, que es el Sistema Integrado de Administración Financiera, es un software que todas las instituciones públicas están obligadas a utilizar, donde se consignan los ingresos, los egresos, es decir, todo el dinero que se mueve en el Estado se administra a través del CIAF. Lo que hacía esta organización criminal era a través de diversas técnicas informáticas proporcionadas por hackers, incluso vulneraban la seguridad de este sistema, suplantando la identidad de otras personas que sí tenían acceso a este sistema operativo del Estado y desviaba el dinero, por ejemplo, destinado a gobiernos locales, a gobiernos regionales, a cuentas de terceros. Durante toda esta mañana la Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional, ha intervenido en total 12 establecimientos. Inicialmente, y debemos aclararlo, la información que se nos proporcionó era que eran inmuebles, pero en realidad, compañeros, son sedes de distintas instituciones del Estado. En este momento, se está allanando el Ministerio de Economía y Finanzas. Es el primer allanamiento que se realiza a un ministerio durante el año, pero hay que recordar que a inicios de diciembre del año pasado, ya se había allanado el Ministerio de Economía, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, por que funcionarios y exfuncionarios estaban involucrados en el cobro de coimas para agilizar trámites en los proyectos de obras ante estos ministerios. Nuevamente, el Ministerio de Economía es allanado para solicitar información. Nos indican que en este momento los efectivos del Ministerio Público y de la DIRCO-COR, de la Policía Nacional, se encuentran en el segundo piso del Ministerio de Economía y Finanzas, y se está evaluando la posibilidad de desplazarse al quinto piso de esta sede institucional. Otros allanamientos que se están realizando en este momento, de manera simultánea, en seis regiones del país, son, por ejemplo, a la sede del Gobierno Regional de Apurímac, a la Municipalidad Distrital de Majesca y Yoma, en Arequipa, a la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo Ayacucho, al Gobierno Regional de Madre de Dios, Gobierno Regional de Arequipa, Municipalidad Distrital de Supe, Pueblo en Barranca, Lima, Municipalidad Distrital de Punta Negra, entre otros. No solamente a funcionarios, sino también exfuncionarios, proveedores, entre otros. Hasta el momento, compañeros, ya nos indica a la Fiscalía que se han detenido a cuatro personas, Miguel Ángel Salinas Cámac, Pedro Yacir Uceda Peña, Justamente, el primer despacho que hicimos sobre este caso fue en la intervención a la vivienda de esta persona, Pedro Uceda Peña, quien actuaba a modo de hacker. Él era quien vulneraba este sistema operativo del Estado y se encargaba de desviar este dinero a cuentas de terceros. Isaías Castro Lozano, Irma Isidora Corzo Carretero. Estas personas han sido ya detenidas y se ha logrado su detención preliminar por 15 días en tanto se realizan las investigaciones. Reiteramos, entonces, en este momento se allana la sede institucional del Ministerio de Economía en el marco de este medio operativo contra esta banda criminal que vulneraba el sistema operativo del Estado para desviar dinero destinado a distintas instituciones públicas a cuentas de terceros. Nos indican que va a haber una declaración en conjunto de los representantes de las instituciones que están participando de esta diligencia. Está aquí el vicecontralor Humberto Ramírez, el coronel Arturo Valverde, jefe de la DIRCOCOR de la Policía Nacional, y el fiscal Omar Tello, que es el fiscal coordinador de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Vamos a regresar en cualquier momento con más detalles y las eventuales declaraciones que nos den acerca de esta diligencia, este medio operativo que se ejecuta en este momento en seis regiones del país. Compañeros, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Mariano. Felicitaciones a la Fiscalía, a la Policía y a la Contraloría, que en un trabajo en conjunto han dado un golpe a esta mafia enorme que estaba en muchas regiones y con cierto nivel de sofisticación, ¿no, Carlos? Porque había que tener conocimientos de este software para poder romper la seguridad y poder desviar los fondos para hacer estos pagos fantasmas, estos pagos a terceros. No solamente la cárcel, sino el hecho de que nunca más puedan pisar una institución pública. Inhabilitados de por vida. Nunca más. Son las 7 y 16. Volvemos. La noticia nos lleva de manera urgente a enlazarnos con Mariano Calvera, que está en medio de un mega operativo. Adelante, Mariano. Los procesos que se venían dando... Gracias, Mabel. Escuchamos las declaraciones del fiscal Omar Tello, encargado de esta intervención a esta banda criminal. Se ha venido perfeccionando en el tiempo porque se ha venido causando un perjuicio de hace muchos años. Tenemos investigaciones a nivel nacional justamente que dan cuenta de la sustracción de dinero a través de esta vulneración, pero que han iniciado en su momento, como vuelvo a repetir, con la generación de algunos expedientes de contratación que prácticamente no culminaban con la ejecución del mismo, con la prestación del servicio o con la entrega del bien, sino que simplemente pasaban una fase de girado que es la entrega del dinero y ahí acababa toda la modalidad. Ahora, poco a poco, han ido perfeccionándose hasta el momento en que actualmente ya esta organización criminal hacía todo de manera virtual y remota. O sea, no se generaba ningún expediente de contratación, simplemente generaban un servicio o una compra fantasma dentro del sistema mismo y podían obtener, como si se hubiera prestado, el pago correspondiente y de esa manera, pues, se podían acceder al dinero de todos los peruanos, ¿no? ¿Cuántos años estaban? ¿Cuántos años estaban preguntados? Están en investigación, son muchos los investigados. Hasta ahora tenemos una lista de más de cuarenta y tantos investigados entre funcionarios y particulares. La medida de detención ha sido orientada a cinco personas que están dentro de la organización criminal como líderes o personas de importancia y basado en ello, las investigaciones van a continuar. Lo importante es que esta medida va a permitir asegurar los elementos de convicción para poder proseguir con las investigaciones. ¿Cuánto dinero estamos hablando que se está cediendo esta...? Las investigaciones, hasta el momento, están orientadas a las personas que no son funcionarias, pero a través de esta clase de intervenciones vamos a encontrar los elementos que los vinculen. Todos están investigados, pero las órdenes de detención solo están contra cinco personas que son particulares. ¿Cuál es la función de Pedro Uceda, que es el llamado hacker dentro de esa organización? Justamente esta organización ha tenido un líder, un financista, personas que articulaban y personas que conocían de la implementación que está también, como vuelvo a repetir, por analizar, porque la modalidad ha cambiado. Esta última habilidad implicaría, pues, el ingreso de un tipo de virus o de un tipo de hacker, o también la anuencia y la colaboración de algunos funcionarios, que es justamente lo que les explico, que estamos en investigación. Les comento, compañeros, que también está aquí el ministro del Interior, que está escuchando atentamente también la exposición del fiscal Tello. Sigamos escuchando las declaraciones del fiscal. Había personas, pues, que en este caso podían agenciarse de recursos para la compra de celulares, la compra de todo lo que implicaba las laptops que se necesitaban, porque también había una suerte de desprendimiento o borrar las evidencias que se podían dar, ¿no? Entonces, todo ello implicaba un financiamiento y también implicaba dentro de ello una organización, porque son gente especializada, tecnológicamente hablando, para poder infiltrarse en el sistema y de esta manera desbloquear las medidas de seguridad que el MES tiene y que ha venido dando también, porque el MES ha tenido una participación decisiva al momento de bloquear cada uno de los dos intentos, que lamentablemente ellos también, como es obvio, podían encontrar otra forma de seguir vulnerando y era una suerte de generar un control, vulnerarlo nuevamente, generar otro control y vulnerarlo, ¿no? ¿Cuál es el rol de la contraria? Este señor Uceda, Pedro Uceda, que tenía el rol de hacker en esta organización criminal, trabajaba actualmente en el Ministerio del Interior. No sé si el ministro Guillermo podría responder a esa conclusión. ¿O se tiene información sobre eso? Porque había trascendido de que él estaba contratado como trabajador casi. en el área de sanidad del Ministerio del Interior. No, no tenemos, es cierto ello, pero no tenemos la información de que haya generado una actividad delictiva dentro de esta contratación que puede haberse dado, ¿no? Lo cierto es que está investigado en la sustracción del dinero a través de la vulneración del sistema ciudadano. ¿De cuánto dinero estamos hablando que habría sustraído esta organización criminal? Hasta el momento, desde iniciadas las investigaciones, tenemos registrado como sustracción efectiva más de un millón ochocientos mil soles. Sin embargo, vuelvo a repetir, gracias a la intervención conjunta y la participación del MED, de la Contraloría y todos los actores que se encuentran ahora en esta investigación, se ha podido paralizar la sustracción de más de 20 millones. Pero también es importante recordar que esta modalidad no nace de la investigación que inicia el Ministerio Público, sino que ya viene desde antes. Parte de la investigación va a ser establecer esos puntos, o esos momentos en los cuales se ha venido dando esta serie de sustracciones o vulneraciones al sistema para la obtención de dinero de manera ilícita. Y también recordar de que hay investigaciones que se encuentran ya realizándose, incluso en algunos lugares, con mandato de detención contra personas, con prisiones preventivas, por la misma modalidad, pero que no se había analizado en un contexto general o global. ¿Cuál es el rol de la patrón? ¿Han sido 12 puntos a nivel de acertar el trabajo de la policía a destacar en este redoperativo? declara el ministro Abelino Guillén. Escuchemos. El trabajo conjunto de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanza. Es un operativo actualmente en desarrollo y comprende diferentes localidades. Esto se está recabando información de municipios y de tres gobiernos regionales. Estamos hablando de municipios desde Tumbes, Chincha y diversas localidades a nivel nacional. Ese punto es lo que yo quiero resaltar, el trabajo conjunto que ha impedido que esta organización delictiva se apodere ilícitamente de 20 millones de soles. Esto es porque estos han logrado penetrar el sistema crítico nacional y ahí realizando, simulando una operación, una adquisición, lo que hacían, o sea, un servicio que estuvieran supuestamente realizando, lo que hacían era apoderarse de fondos públicos. Acá lo que queremos mencionar es que la diligencia que se está llevando a cabo en el Ministerio de Economía y Finanzas es básicamente obtener información. ¿Detalles sobre el operativo en sí? Me gustaría que el señor coronel que trabaja en la Policía Anticorrupción brinde a la prensa. Sí, va a declarar el coronel Arturo Valverde, jefe de la Dirección contra la Corrupción. Escucha. Tenemos la participación en estos momentos de 100 efectivos de la Dirección contra la Corrupción, más de 100 efectivos de diferentes unidades de apoyo. Tenemos el apoyo de 22 fiscales, 22 efectivos de Contraloría General de la República. También tenemos el apoyo de personal de peritos. Efectivamente, tenemos la ubicación y detención ya de cuatro objetivos y también estamos interviniendo en gobiernos regionales, municipalidades provinciales en diferentes puntos del país. Este operativo ha permitido principalmente el bloqueo, el bloqueo que esta reducción se apropie de 20 millones de soles. El activo crítico nacional que tenemos del CIAF es muy importante. Se ha vulnerado un activo crítico nacional, lo cual, a través de las investigaciones, estamos desarticulando esta organización criminal. Ministro, solo para terminar, ¿ya se tiene alguna decisión sobre la pandemia posible? Vamos a escuchar lo que declara el ministro Guillén acerca de este pedido de declaratoria de emergencia. A más tardar este fin de semana, la policía va a cumplir con eso. Con esa información se va a poner en conocimiento del Consejo de Ministros el proyecto de decreto supremo para que sea discutido, debatido y votado. En tal sentido, pienso yo que a más tardar la próxima semana, el Poder Ejecutivo debe tener una decisión en relación al punto que usted está preguntando. Hoy miércoles justamente el Consejo de Ministros y se tenía entendido que sí íbamos a poder tener una respuesta sobre ello ante el aumento también de los actos de sicariato. Le consultan acerca si se va a tratar hoy día en el Consejo de Ministros acerca de este tema. Por la expansión del COVID y vamos a reunirnos a partir de las 8 y media de la mañana, estamos convocados y también se va a informar sobre lo que ustedes están planteando sobre la declaratoria de estado de emergencia. Es un requisito imprescindible el informe de la policía. Entiendo yo que la policía está discutiendo los manos de la policía y espero que a más tardar mañana estén cumpliendo con entregar el informe. ¿Y la decisión en todo caso dentro de una semana? Yo creo que la próxima semana ya se tiene que definir esto y estamos pidiendo declaratoria de estado de emergencia en Lima, Callao, Ucayali y Trujillo. Son cuatro escenarios. ¿Cuánto tiempo tiene la fiscalía para armar acusación sobre este caso? El mandato de detención preliminar es por 15 días. Son los 15 días que el doctor Elmer Chirre va a necesitar justamente para estructurar todo lo que se pueda recabar y sobre ello de repente plantear alguna media como es algo usual en la fiscalía. ¿En la declaratoria de emergencia, ministro, contemplaría quizás el apoyo de las Fuerzas Armadas? Reiteran al ministro Guillén acerca de este eventual declaratoria de emergencia. Eso tiene que ser por un tiempo determinado supeditado siempre al liderazgo de la policía que es el responsable del orden interno y señalar protocolos de actuación. Esto es, hay que establecer bien cuál va a ser su rol. Es decir, usted está de acuerdo en todo caso con las Fuerzas Armadas en la intervención de la declaratoria de emergencia. ¿Usted está de acuerdo? ¿Respalda las Fuerzas Armadas? Le consulta si el ministro estaría de acuerdo en que las Fuerzas Armadas participen o apoyen a la Policía Nacional en resguardar el orden durante un evento del estado de emergencia. Es por un tiempo determinado, para un fin determinado, bajo el liderazgo de la policía. Esto es para evitar que más adelante integrantes de las Fuerzas Armadas puedan ser objeto de cuestionamientos o de denuncias de carácter penal. Eso es lo que tenemos que cautelar. ¿Cómo se va a determinar el orden? Muy bien, bueno. Estaban que se le preguntaron de la terminación de esta ley. Vamos a establecer reuniones con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para trabajar conjuntamente un protocolo de actuación que se tiene que cumplir rigurosamente. Eso es necesario. Muchas gracias. Muy bien, bueno. Pero en fin de que es que esto lo va a solicitar. Le piden mayores detalles al ministro Guillén acerca de que en una eventual declaratoria de emergencia cómo sería el accionar de la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas. El ministro, ¿tiene usted otra...? Correcto. Bueno, acaba de culminar ya esta declaración en conjunto del ministro del Interior junto con el fiscal a cargo de esta diligencia, de este medio operativo contra esta organización criminal. El fiscal Tello ha dado algunos detalles de cómo accionaba esta organización, por quiénes estaba conformado y cuánto dinero le habrían sustraído o le han sustraído al Estado y cuánto pensaban además sustraerle con estas actividades ilícitas. Continúa declarando el fiscal Tello. Bueno, está reiterando la información que acabamos de escuchar hace unos minutos a través de RPP. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, muchas gracias, Mariano, por la información, bueno, le pedimos mil disculpas, por supuesto, al doctor Percy Alache y le pedimos que nos espere un minuto más porque tenemos que cumplir con los titulares. Vamos a seguir dialogando con usted sobre el tema laboral en esta pandemia. Regresamos.